Me da una reflexión, la hago muy bonita, el domingo yo fui campeón del mundo, al barrio el sábado fui campeón del mundo, pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque las del fútbol ganaron, y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo como me pise mal, vamos a ser portada, porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo. para que la gente nos quiera un poco, porque nosotros sí os queremos a todos, claro, y os alegramos siempre.